Vamos a tocarles una cumbia, como me gustan las cumbias con Marima para que la gente lo baile sabrosa, dedicárselo a mi compadrito Eric de la doble L que le gusta la buena música sabrosa, suventonero y le quiero de corazón le mandamos un gran saludo de ese programa para mi compadre Darciani y toda la parte de la realizadora que la está pasando chévere para mi compadre, mi compadre Susanita, que está en chinga todo lo que da la cuventonera y a Medina y Lera que nos acompaña, aquí le sembramos Vamos a empezar a bailar esa cumbia con Marima para que la gente lo ponga a bailar sabroso, con todo el ritmo, juventonero para ser Vamos a empezar a bailar, que bonita melodía, que bonito Que raspe, que raspe Para ser la que todos quieren Dale mix Que bonita cumbia esta Marima Vamos a empezar a bailar Que se ponga a la gente bailando sabroso Que nadie se quede parado Para el bico y el bico que nos hacen los hermanos bolseros Se acuerdan el doble Con la doble L Ya está bailando la banda Que caco rico Estamos iniciando con la doble L Super taxi Juventud latina Que bonito eh Yo llego mi compadre Richard de las espaldas Para Calitos de Coajimalpa Y segundo talento latino Como que la tiene el superdengue de corazón Una doble L Que cosa Dedícaselo para Gloria Siempre con el nene Que va llegando Ay, pasa la M Sube Ahí está Don Peter Ahí llega la banda de Escapuzeros Y si no es esa Échale ¿Cómo se llama? Me gusta la rola Para los metros y los metros Llega la gente de Catepec Súbale Súbale Cuéntame con la voz de huevos Llega la gente de Catepec Los metros y los ventas Acuse No lo creas Ay, pasa la monta Bonita la cumbia ¿Cómo se llama? Esa es la doble L Artisa El Guata Artisa El Guata Dani Mix Dani Mix Dani Mix Agonízalo ya Llega la bandota de La Pensil Esta noche Venga con sabor ¡Qué bonito, eh! ¡Azarme, compadre, por el bol! ¡Llegaron los niños! ¡Ándale, compadre! ¡Chale! ¿Se va? ¡Se va! ¡Mupia! ¡Suscríbete al canal!